Crece la tensión por las movilizaciones anunciadas por la oposición venezolana para este sábado. Tras el fallido levantamiento militar de esa semana que dejó al menos cinco muertos y casi 240 heridos, Juan Guaidó ha señalado que no todo fue un fracaso. Y aunque tras este alzamiento militar el régimen venezolano aumentó la persecución contra líderes de la oposición, Maduro ha llamado al diálogo nacional este fin de semana y ha reconocido errores de su gobierno. Un plan nuevo de cambios necesarios y de rectificaciones, porque hay muchas cosas que estamos haciendo mal y debemos rectificarla y hay muchas cosas que hay que cambiar para mejorar, mejorar, ser más eficiente, más efectivo. Yo lo sé, estoy claro en eso. Este viernes el grupo de Lima se reunió en la capital peruana y presentó 15 puntos sobre las opciones diplomáticas para afrontar la crisis, entre los que hizo un llamado a los militares venezolanos para que respalden la constitución y sobre todo para que se frene la violencia. La condena absoluta al régimen ilegítimo y del tutorial de Maduro por la utilización de la represión de la fuerza indiscriminada contra la población venezolana que está protestando en las calles para recuperar la democracia en su país. Entre los puntos del encuentro de Lima se señaló que Chile va a ser la sede de un seminario sobre transición democrática en Venezuela en el mes de junio, con la participación de líderes opositores de este país. Esto está dentro de lo que ha sido la propuesta chilena desde un inicio, de explorar espacios de convergencia donde se encuentren todos los demócratas que quieren una solución pacífica, política, constitucional para la grave crisis por la que atraviesa Venezuela. La próxima semana se espera un encuentro del grupo de contacto sobre Venezuela en Costa Rica, del cual hace parte España, que aunque se mantiene en defensa del opositor Leopoldo López en su embajada, también ha aclarado que pondrá límites a sus actividades políticas. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española. También los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, las dos potencias que respaldan a la oposición y al chavismo, discutieron este viernes telefónicamente sobre la situación en Venezuela y al margen de las tensiones con la posibilidad de una intervención militar, Trump y Putin dijeron apostarle a una salida pacífica a este conflicto. El presidente Putin no busca para nada involucrarse en Venezuela, solo quiere un resultado positivo para este país. Igual que nosotros, que solo queremos llevar ayuda humanitaria, porque no hay agua ni comida. Aunque los esfuerzos diplomáticos se multiplican, sigue siendo incierto el panorama para millones de venezolanos que vuelven a ver que se aleja la posibilidad de un cambio de gobierno, al menos en el corto plazo.